Profe, una pregunta que es muy muy concreta que me gustaría hacerles, ¿qué importancia tienen los planes de ordenamiento territorial y sobre todo para la ciudad de Bogotá? ¿Qué importancia tiene un plan de ordenamiento territorial y cómo ha sido esa experiencia de los planes de ordenamiento territorial aquí en la ciudad de Bogotá? Es una pregunta que debería poderse contestar muy fácilmente, pero no es tan fácil la respuesta. En teoría es muy importante y es muy importante porque establece las reglas para desarrollar cualquier construcción en la ciudad. Cualquier intervención de tipo físico, en teoría debe estar regulada por un plan, que a veces es el plan director, el plan maestro, el plan de regulación, el plan etcétera, etcétera. Y el POT es como el papá de todos estos planes. Y en teoría cualquier obra que realice, ya sea el sector público, vías, escuelas, hospitales, parques, se deben realizar dentro de lo que determina este plan. Y también lo que realiza el sector privado. Y dentro del sector privado hay diferencias, porque por ejemplo está el sector privado, que es el dueño de un lote en cualquier estrato social que esté ubicado el lote. Porque acuérdense que la estratificación se refiere a los predios, no a las personas. Entonces no importa en dónde esté el predio, cualquier estrato, pues la persona que quiera construir, quiere saber qué uso puede poner, entonces mira el POT. ¿Cuánto puede construir? ¿Cuántos metros cuadrados? Mira el POT. También le interesa saber si al frente le van a poner una estación de gasolina o si le van a poner una funeraria. Entonces mira el POT para saber qué va a pasar. También miran el POT los que hacen el negocio inmobiliario, no el pequeño constructor, la persona que tiene su lote o su casa o lo que sea, sino los que realmente hacen negocio inmobiliario, las grandes inmobiliarias. Ellos miran para saber en dónde compran, cuánto pueden construir, en dónde pueden hacer más negocio, que es la función de ellos, con toda la lógica que eso tiene. Y por último está la gran cantidad de gente que hay estadísticas que dicen que puede ser casi el 50% de la ciudad, hay alguien que dice que es más, que construyen la ciudad y no miran el POT, realmente no les importa. Porque son todos esos barrios periféricos, barrios piratas, barrios urbanizaciones ilegales, donde simplemente se construye como puedan. Entonces digamos que hay un gran porcentaje de la ciudad que en teoría debería manejar el POT, pero no lo hace. Entonces, ¿qué importancia tiene el POT? Depende de a quién le pregunta. Y entonces ahora le vuelvo a contestar la pregunta, porque si usted le pregunta al Estado, el gobierno municipal o el gobierno distrital le va a decir, claro, yo sigo el POT, pero cuando usted mira el POT actual, lo primero que descubre es que el POT actual tiene una línea de metro que sale del suroccidente, pero sube a la séptima, baja por la 72, que no tiene absolutamente nada que ver con la línea de metro que se terminó haciendo. O sea, el distrito hizo un proyecto, hizo una línea de metro y la incumplió, no la siguió. Lo mismo pasa con una cantidad de obras que hace la misma municipalidad, que dice, voy a hacer, aquí quiero hacer un hospital, la norma no permite. Bueno, pues cambiemos la norma, aquí quiero. Miren, eso llega al punto que, por ejemplo, uno de los proyectos estrella de esta administración y del POT se llama Lagos de Torca, que es toda esa urbanización hacia el norte, entre Bogotá y Chía. Y eso está en el POT, pero resulta que eso ya se aprobó como decreto y se está tramitando proyectos desde antes de aprobar este POT. Luego, tampoco con juicio se sigue lo que dice el POT. Entonces, ahora, y si usted le pregunta a un urbanizador, él le va a decir, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir unas reglas para la venta, para definir todo el tema de la propiedad predial. Para ellos es importantísimo saber, sobre todo, con cuál norma compran y con cuál norma venden. Porque ahí está el gran negocio inmobiliario. Todos los teóricos del desarrollo urbano dicen que el gran negocio inmobiliario está en comprar con una norma, ojalá de baja densidad, y después cambiar la norma y vender el mismo sitio, pero con una norma de alta densidad. Las utilidades que se generan ahí son absolutamente maravillosas. Pero, ¿sí ven lo difícil su pregunta? Sí, claro. Depende de la perspectiva, de la posición que se vaya a tomar. Depende del lugar y el interés político y económico en el que se juega. Por eso, la discusión sobre el POT es una discusión que la ciudadanía y, sobre todo, la sociedad civil debería estar al tanto, porque ahí se están definiendo los órdenes de la ciudad. Y también está en juego una correlación de fuerzas económicas y políticas sobre la definición específica de hacer uso y apropiación de la ciudad.